Bienvenido a tu canal, hola Charly's, y miren esto, esa explosión que se puede observar y ese desastre, miren esto, esto ocurrió hoy en San Cristóbal, donde ya se han reportado dos personas fallecidas y varios heridos, mira, wow, oye, increíble esto, bueno, mira, según las investigaciones, no se sabe exactamente qué pudo provocar este incendio, ni tampoco las autoridades correspondientes sobre este asunto no arrojan mucha información sobre qué o quién pudo provocar este incidente de esta magnitud, pero lo único que sabemos es que si la explosión se produjo, más los heridos, más bienes que se han perdido, como por ejemplo, se puede observar acá estos vehículos que están incendiados, wow, esto parece increíble, mira, lo más sorprendente es cuando algo así sorprende a uno, que uno no está esperando ese tipo de incidente y de repente se aborda sobre ti, pero qué penoso para los familiares y amigos de estas personas que ya fallecieron a causa de este incidente y de los heridos, acá como se puede apreciar, señora, de diferentes ángulos, lo sucedido sobre la explosión hoy ocurrida en San Cristóbal.